Hola amigos, bienvenidos a otro video de Ivan Games. El día de hoy vamos a armar el Duel of Mandalore. Entonces, ¡iniciamos! Bueno amigos, este set trae dos minifiguras. Las primeras es Ashoka, Tano y Darth Maul. Y es un set de 147 piezas. Y miren, aquí como pueden ver que ahí va a estar Darth Maul. Ahí va a estar. Y luego que ahí se puede romper el cristal. Y pueden ver que los dos personajes tienen como doble lightsaber. Solamente que Ashoka Tano tiene dos. Y Darth Maul, bueno, tiene uno. Pero, en realidad tiene dos de los palitos. Entonces, vamos a empezar a abrirlo. Solamente son set de dos bolsos. Está bien chiquito. Y aquí trae esticas. ¿Todo? Sí, es todo. ¡Uy! Entonces, vamos a empezar a abrir las dos bolsos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!